Saludos Libertadores, bueno nos encontramos aquí del distribuidor Santa Paula, con la jefa de comunidad, jefa de calle, jefe de calle, bueno con nuestro pueblo, el pueblo popular organizado. Iniciamos ya hace rato un plan de bacheo de asfaltado en el municipio y bueno encontramos hoy 17 de diciembre, ya conmemoramos temprano la siembra histórica de nuestro padre de la patria Simón Bolívar y también lo conmemoramos en la calle con nuestro pueblo, luchando en batalla, en victoria, como nos indicó nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador Rafa de la Cava. Aquí estamos en el día de hoy con nuestro alcalde Oscar Orsinia, alcalde bolivariano y revolucionario, que en el día de hoy nos atiende con el asfaltado de esta importante vía muy transitada y utilizada por nuestros vecinos. Hoy se están tapando estos megahuecos que llevan años en esta vía y bueno gracias al presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Rafael La Cava, que en el día de hoy estamos siendo atendidos nuevamente gracias en nombre de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!